Que buena suerte Al quererme Pero te juro Que no te vas a arrepentir Y no te miento Cuando digo que te amo Que yo sin ti Ya no podría vivir Pongo el alma y la vida En tus manos Para que sepas Que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas Junto a ti Tú me fascinas Y eres la tentación Más exquisita Nada se compara Contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso Es así De lo vivido Nada se compara Contigo Oh, 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 oh Y no te miento Cuando digo que te amo Que yo sin ti Ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirla junto a ti Tú me fascinas y eres la tentación más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasioso es así De lo vivido nada se compara contigo Oh 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 oh